También en Antioquia, tres personas muertas y dos heridos dejó un derrumbe al interior de una mina artesanal de oro en zona rural de Tarazá, Antioquia. Las víctimas son adultos y un niño de 14 años que acompañaba a su padre. Los heridos fueron trasladados por la comunidad hasta el Hospital San Antonio de Tarazá y luego de una travesía de 10 horas a Lomo de Mula. Se desconoce si el socavón artesanal tenía permiso para su funcionamiento. Los cuerpos de los fallecidos eran trasladados al Instituto de Medicina Legal del municipio.